Mi producto no pretendo que te guste y pa' que te guste yo no voy a hacer ajuste Lo real no queda lleno de los embustes, lo que tú digas es imposible que me frustre No busquen en mí lo que ya trajo otro, no es la vestimenta, fíjate en mi rostro Tu risa real, mirada real, de los pocos que no cambia por subir el costo Nadie lo hace como lo hago yo, si yo como ellos por favor Prende el aire que me da calor, que estoy tirando barras al vapor Anda pa'l sirete, me amarre el cabete, sueno caballete en estos ritmos pero triste en mi jinete Quien contra mi arremete, con el mismo Dios se mete Diana leo un gabinete, promete que el catéter se aquiete cuando apriete el capacete Que proteja al rapero cristiano con el piquete perfecto y lo arete La calle pide que ella apriete, y como si un alcahuete puede que este ritmo agriete